¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a otro viernesito. Para los que no me conocen, mi nombre es Pris y como el título lo dice, hoy vamos a hacer... Bueno, hoy vamos a hacer, otra vez lo repito, vamos a hacer probando dulces mexicanos. Como ustedes saben, yo soy mexicana, pero estos dulces, estas comidas típicas yo no las había probado, porque son de diferentes estados, no nada más como de México, sino de diferentes estados de México. Vamos a probar de Jalisco, de Nayarit, de Puebla y de nuestro carísimo Nuevo León. Como ven, ahorita estamos andando por cosas muy difíciles aquí en México, Entonces quiero a ustedes que no vivan aquí en México, enseñarles cosas tan ricas que tiene nuestro hermoso país. Así que vamos a hacer con este video ahora. Lo primero que vamos a probar es una deliciosa cajeta típica de San Juan de los Lagos, Jalisco, México, México, México. Muy bien, entonces, Cristi, lánchamela, lánchamela. A ver, déjame hacerle la enseñanza y en el bote. Mírenla. Vamos a probarla. Amo todo lo dulce. Está muy dulce. Muy, muy dulce. Como es todas las cajetas. Pero está muy rica. Clarísimo, mucho más rica de las que siempre he probado acá donde yo he probado. Está muy, muy deliciosa. Pero como que sí sería muy empalagosa para las crepas o para el pan tostado o así. Yo creo que sí sería muy empalagosa porque está muy dulce. Pero está riquísima. Cuando, no sé, cuando fuimos a San Juan de los Lagos no la había probado yo porque dije, quiero comprar una para ejercerlas a mis amigos de YouTube. Pero mis hermanos sí probaron ahí porque daban a probar. Llevan unas mini cucharitas porque te empalaga, te empalaga demasiado. Pero está riquísima. Las calificaciones de 1 a 10. Vamos a ponerle un 9. ¡Yay! Cristi, la siguiente cosita. Entonces recuerden, la cajeta de San Juan de los Lagos. Bien, amigos. Y lo siguiente que vamos a probar es un pan de plátano. Jamás he probado un pan de plátano en mi vida. Este es originario de, creo que de Puerto Vallarta, Jalisco. Pero nosotros lo probamos en... Bueno, no lo he probado, no lo he probado. Nosotros lo compramos en Nueva Vallarta, Nayarit. Está por ahí cerquita. Entonces miren. ¿Ven? Me dejaron esto mi familia. Porque ya, ellos ya comieron mucho. Pero vamos a probarlo. Miren, está duro. La consistencia es muy dura. ¿Será porque está en el refri o así será de duro el pan? Ay, es muy raro comer cosas que no estás acostumbrada a comer. No sabes cómo se come. Aquí está. Ya, muy bien. Estoy muy empelagada con la cajeta, pero vamos a probarla. A probarlo, el pan. Está delicioso. Delicioso. Es como pan de... Como con pasas. O pasas que como... Está como que durito. Entonces... Está muy rico. Delicioso. A Cristina también le encantó. Le fascinó. Vamos a darle un... 9.5 de 10. Originario de Puebla. De... Pero... De Tehuacán. Tehuacán, Puebla. México, obvio. Aquí está. Miren, es este. Vamos a abrirlo. Creo que me quedan muy empelagada. Miren. Obsérvenlo. Nunca lo había visto. Nunca lo había probado y jamás lo había visto en mi vida. Es... Los dulces de Puebla. La comida de Puebla es muy riquísima. Muy deliciosa. Entonces... Ay, vamos a quitarle el papelito. Este Tehuacán, Puebla. Miren, es esto. Como ven lo que tiene arriba, si ustedes no saben qué es, es oblea. Eso sí lo he probado. Adentro no se ve como que se ve. Como que tiene cajeta o algo de miel. No sé. Vamos a probarlo. A verlo acá. Un 10. Clarísimo. Miren, les voy a decir. Esto es oblea. Se siente súper crujiente. Lo de adentro es pan. Es como una galleta. Está súper... Nada... Nada líquida. O sea, muy seca. Como un mazapán. Un mazapán. Como un guayeta mazapán. Con una oblea. Y creo que si no me equivoco es cajeta o es miel. ¿Quieres probarla? Sí. Por acá. No, pero en serio, sabe riquísima. Me voy a dar diabetes y sigo comiendo así. Miren. Aquí les dejo la tarjetita. Tómenle foto y una screenshot. Para que vean. Si vienen a México y van a... Van a Puebla, no se olviden ir a Tehuacán por los muéganos. Deliciosos y exquisitos. Muy bien. El último dulce. Como no puede faltar algo picocito, algo acidito. Tenemos este. Nunca lo he probado. Bueno. Para que les digo mentiras. Este sí lo he probado. Porque este... Este es... O sea, lo venden aquí donde yo vivo. Entonces sí lo he probado muchas veces. Nuevo León. Nuevo León, México. Nada más quería que ustedes vieran mi reacción. Porque... Ustedes saben que los mexicanos adoramos lo picocito. Todo lo rico. Todo lo... Chile que te pica en lo ácido. Mis hermanos lo probaron hace poquito. Y Pris, si tienes que probarlo, yo quedé fascinada. Claro, algunas muecas. Porque arde mucho, mucho, mucho. Ustedes no se pueden imaginar. Si quieren comprarlo, no sé dónde más lo vendan. Pero... Se llama Push Plutonita. Si vienen acá a Nuevo León. No olviden comprarlo. Es como un chicle. Es más bien un chicle. ¿Verdad, Cristina? Pero con ácido. Miren. Ustedes pueden verlo. Hay verdes, morados. ¿Y qué otro color? Ya. Nada más verdes y morados. Dejame un pedacito. No, no. Todo para mí. Bien. Pues les voy a decir. Como ya lo probé, les voy a decir lo que hace. Tú le metes en la boca y no te pasa nada. Lo puedes chupar. Al momento de morder, resulta como un ácido que te llega hasta los oídos y todo. Y te da mucha cosita. Y luego es un chicle. Entonces vamos a probar. La cosita. Bueno. A mí me encanta todo lo que cosita. Igual te sabe como un dulce normal. Como una paleta. Una paleta normal. ¿Para morder? Vale. Vamos a morder. Puedes chupar todo lo que quieras y nunca vas a sentir nada. Más que el puro dulcecito. Vamos a morderlo. Hay que masticarlo mucho. Para. No, de aquí. Para que se pueda salir el de este. Un día le doy. Es el mejor dulcecito que he probado. Me acostumbré. Entonces ya no hice tantas muecas. Aquí les dejo un video. Y te lo probamos por primera vez. Nada fake. 100% real. ¿Qué quieres saber que lo voy a subir a YouTube? Oye, ya te lo sé. ¿Pero ya me grabé? Dos. Tres. Aquí va. Cristi ya se lo va a meter a la boca. Ah, sabe tan rico. Ok, para dónde te vamos a poner más. Cuestan un peso. Baratísimos, riquísimos. Ok. Aquí les dejo el video. ¿Dónde? Sí, me estaba muriendo. Me dolió aquí. Me dolió los hoyitos y todo. Pero ahorita ya me acostumbré. Como vieron casi 11 caras. Amo este picor. Amo esto de sensación. Espero que les haya gustado este video. Los amo. Les voy a volver a repetir todo. Cajeta. De San Juan de los Lagos. Alisco, México. Muégano de Tehuacán, Puebla, México. El pan de plátano lo encuentran en... En Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Y el de este dulcito riquísimo picosito en Nuevo León, México. Los quiero mucho. Gracias, amigos de Yipcho. Espero... Ay, que doblan lengua morada. Que les haya gustado este video. No olviden, si les gustó, regalarme un like. Estos son mis perros largando. No olviden regalarme un like. No olviden comentar un poquito qué les pareció. No olviden suscribirse si son nuevos. Ya saben que todos los viernes subo un nuevo video. No olviden activar campanita. No olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Tips y más con Pris. Instagram, Tips Pris. Los quiero mucho, 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 mucho. Recuerden, fuerza México. Oremos por México. Los quiero un montón. México es un país lindísimo. Estoy enamorada de él. Y espero que salga adelante porque yo sé que así va a ser. Y ya ven, no es el fin del mundo. Todo el mundo decía que era el fin del mundo y que ya iba a llegar. Y que no sé qué. Y no, no ha pasado, no pasará. Bueno, sí pasará. No sé cuándo. Puede que mañana, ahorita mismo. Pero no cuando las noticias dicen. Los quiero mucho, mucho, mucho. Les mando un fuerte abrazo. Ánimo, los quiero. Saben que mi nombre es Pris. Ella es Cristi. Y hola. Hola. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Los amo. Mua, mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que soy.